Registrar dispositivos en su empresa es un proceso que consume mucho tiempo, pero con Samsung Knox Mobile Enrollment los administradores de sistema podrán registrar rápidamente cientos de dispositivos a la vez en su EMM. Evite pasarse horas configurando dispositivos a mano. Simplemente deje que Mobile Enrollment se ocupe de cargar el software EMM por usted. Con Knox Mobile Enrollment, los revendedores de dispositivos participantes en el programa de despliegue de Knox pueden cargar identificadores de dispositivos ID para que usted los pueda poner a disposición de Knox Mobile Enrollment cuando les compra dispositivos. Solo debe identificar su ID de cliente Knox al reseller y se le notificará automáticamente cuando se hayan cargado los ID de dispositivo. A continuación, puede crear un perfil EMM para asignar a todos los dispositivos. Entregue entonces los dispositivos a los usuarios, que los encenderán, se conectarán a Internet y Mobile Enrollment enviará a los dispositivos todo el software que se instalará y administrará mediante su EMM. Los dispositivos se registran de forma automática y segura en cuanto se conecten a Internet, algo que los usuarios suelen hacer en la configuración inicial de su nuevo dispositivo. Samsung Knox Mobile Enrollment le ahorra tiempo y dolores de cabeza al configurar los dispositivos en su EMM. Para saber más, visite samsungnox.com barra mi.